Pasamos al mundo de la gastronomía, porque la comida mexicana se renueva en Costa Rica y veamos por qué. Estamos con una nueva experiencia pero una misma esencia, ¿qué quiere decir eso? Un cambio de menú, una forma de consumo, la decoración, la mentalidad de los chicos. Hemos metido muchos detalles, mucho amor a este concepto desde el inicio. Salimos con una nueva propuesta de menú, un menú muy dinámico, una forma diferente de comer comida mexicana.